Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. A mordiscos terminó una pelea entre dos mujeres en Barranca Bermeja. Las mujeres tuvieron que ser remitidas al Hospital Regional del Magdalena Medio, una por heridas en una de sus orejas y otra por haber perdido una de las falanges de uno de sus dedos. En este momento permanecen en la atención médica en el Hospital Regional del Magdalena Medio. En otras noticias, la comunidad del barrio El Parnaso se muestra preocupada por el constante robos de las tapas de las alcantarillas del sector. Ya estos robos se dan a plena luz del día. Estas y otras informaciones serán tratadas a continuación. En su cuarto día avanza la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Se esperan en el resto de la tarde la llegada de los animales que participarán de la exposición bovina en expo eventos. En comunicado de prensa, Cor Magdalena afirmó que Nabelena Sass ha cumplido con 10 de los 11 requisitos exigidos para terminar la etapa de preconstrucción del contrato de asociación público-privada para la recuperación del río Magdalena. Secretaría Local de Salud convoca población vulnerable no asegurada en el sistema de salud a jornada de afilación masiva este sábado en el Coliseo Luis F. Castellanos. La jornada está dirigida a barranqueños que pertenecen a los niveles del Cisbén 1 y 2. Municipio de Barranca Bermeja inició trabajo de pavimentación en la vía Aeropuerto Puerta del Once. La obra tiene un costo de 6.000 millones de pesos. En los deportes, en la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo se efectuó la inauguración del torneo de microfútbol Todos Unidos por la Paz, organizado por la Policía Nacional en convenio con el Instituto del Deporte Local. Y al cierre, este domingo se celebra el Día del Padre en Colombia. Conozca opciones diferentes para homenajear a papá en su día. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio confirmaron el ingreso anoche a este centro asistencial de dos mujeres que se agredieron mutuamente en una riña. Las heridas causadas son graves. El director científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Marlon Zapato, ha confirmado el ingreso a este centro asistencial de dos mujeres que se agredieron en una riña mutuamente. Aproximadamente a las 7 de la noche ingresaron dos señoras traídas por las autoridades debido a que en una riña ellas mismas se propinaron lesiones adentelladas. Una de ellas sufrió amputación parcial de su oreja derecha y la otra señora sufrió amputación parcial del dedo medio de su mano izquierda. La señora de la oreja fue remitida al proceso de cirugía plástica y la señora del dedo está en proceso de cirugía para la reconstrucción de su dedo. Lesiones delicadas son las que tienen estas dos mujeres según el reporte médico. Las señoras procedían del barrio Esmeralda, por cerca de Pozo 7 y fueron traídas por las autoridades. Para el profesional de la medicina este tipo de heridas no son comunes en los casos atendidos por el hospital, pero aseguró que el talento humano de dicho centro asistencial está para responder ante estos casos. ¿Todavía aquí atención médica? Sí, está esperando el proceso de cirugía por parte de la ortopedia para realizar la reconstrucción del muñón. Debido a las características, sí es la primera vez en mucho tiempo que se ha observado este tipo de patología. El llamado que se hace desde el Hospital Regional del Magdalena Medio es a la tolerancia por parte de la comunidad. Y claro que sí, en caso pues que haya afectación como en caso de la oreja o en caso de si hay una lesión en cara, sí se requeriría ser tratada por cirugía plástica disponible ya que nosotros no tenemos en el momento. Un caso de intolerancia más en nuestra ciudad y un menor de 18 años de edad resultó herido en un atentado sicarial esta madrugada en el barrio Caminos de San Silvestre. En este mismo acto delictivo falleció otro hombre de 28 años, identificado como Carlos Andrés Tiza. Sí, a la madrugada pues se presentó un caso de un homicidio, una persona de 28 años. Se encontraba en el barrio San Silvestre junto con otra persona de 18 años. Pues fueron a seguir presuntamente a otras dos personas, pero esto lo recibieron con disparos causando la muerte a uno de ellos, al de 28 años y al otro pues hiriéndolo. En el momento pues los hechos son materia de investigación. Estamos con el personal de policía judicial haciendo las derivaciones, saber cuáles fueron los móviles, qué pasó allí en ese sector. Ellos se movilizaban en una moto, las víctimas y las personas victimarias pues se encontraban a pie, es la información que tenemos. En otras noticias, la comunidad del barrio El Parnaso denuncia el incremento de robos de tapas de alcantarillas. El hecho más reciente quedó registrado en una cámara de seguridad a plena luz del día. Este es el momento en el que dos hombres cómplices en una carreta planean llevarse la tapa de una alcantarilla sin percatarse que una cámara de seguridad de una de las viviendas de la carrera 18C con calle 63 los grababa. Vecinos de la zona se muestran preocupados por esos hechos que se han vuelto repetitivos en ese sector del Acomunados. Sí, claro, afortunadamente la comunidad aquí del barrio siempre es un poco, pero usted sabe que a la hora que ellos aprovechen es una hora clave para robar las alcantarillas porque ellas tienen que levantarlas, es más, y estas tapas son costas de dos caras, primero se llevan una y después se llevan dejando el hueco, como ustedes lo están viendo, que es un peligro para la comunidad y para los vehículos, y nos tiene bastante afectado esa problemática. Residentes destacan a la labor de la policía quienes, según afirman, están tras la pista de los responsables. Y estamos denunciando esto porque ya no, ya no, es un peligro, es un peligro, no podemos hacer más nada en que nos pueden colaborar, en el cual nos sentimos ya, ya una inquietud muy fuerte porque hemos hecho en los callejones, hemos hecho en tapas en concreto porque ha quedado mucho hueco y es un peligro para la comunidad. La policía es conocedora del asunto y nos está colaborando mucho, ¿sí? La misma comunidad ya planea la fabricación de tapas en concreto para salirle al paso a los delincuentes. Sí, la atención es la inquietud que tenemos aquí los habitantes del barrio, más que todos, que nos tienen hasta alejado con el asunto del robo de las tapas de las cantarillas, ¿sí me entiendes? Y hace días vienen robándose las tapas y los recicladores. Hechos como estos ponen en riesgo la vida de peatones y vehículos que por esta zona transitan, ya que a escasos metros se encuentra uno de los parques infantiles más apetecidos de la ciudad, el 15 Letras. El director de autopavimentación de Barranca Bermeja indicó que iniciaron obras de pavimentación en la vía que del aeropuerto conduce a la puerta del 11. Estos trabajos tienen un costo de 6 mil millones de pesos. La administración municipal a un costo de 6 mil millones de pesos ha iniciado trabajos en la vía aeropuerto Puerta del 11. El director de autopavimentación, ingeniero Fernando Andrade, en diálogo con Enlaces Noticias, ha explicado la importancia de esta obra. Se van a hacer un pavimento de 2 kilómetros 100 metros. Va a ser en una mezcla en pavimento en caliente. Va a tener prácticamente las mismas características de la primera fase que ya se hizo, que la hizo la gobernación. El municipio va a hacer esta segunda fase y inicia desde el aeropuerto hasta la puerta del 11. Los trabajos se iniciaron este miércoles y tendrán una duración de 6 meses. Los recursos del municipio valen, como les comenté, 6 mil 500 millones la construcción y lo que es la interventoría, 500 millones de pesos. Va a mejorar el tráfico, sobre todo para la comunidad del centro. Con estos trabajos se concluyen los iniciados por la gobernación de Santander en su trazado El Retén, aeropuerto. La Secretaría de Infraestructura iniciará en los próximos días arreglo de vías mediante el sistema de autopavimentación. Básicamente el atraso que tenía dentro del proyecto de autopavimentación era que no se había adjudicado la interventoría, ya se adjudicó, está en proceso de licación del contrato y sí quiero recordarle a las comunidades que es un proceso que se ha venido manejando desde hace tiempo, ya un año, dos años, en los cuales hay un compromiso en los cuales la comunidad da el 10% y el municipio y la entidad del estado al 90%. Ya es una realidad y queremos que realmente como va a cumplir el municipio con ese 90%, también las comunidades empiecen a ya finiquitar ese 10% que les hace falta. Se van a intervenir 55 vías en todas las comunas de Barranca, una de las comunas donde más va a haber intervención va a ser en la comuna 7 y en la comuna 3. Y un menor de edad es involucrado en casos de robo en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Dos más participaron en este robo de computadores portátiles en el nororiente de la ciudad. Uno de los detenidos es un joven de 19 años quien en compañía de otro menor de 16 intentaban planear el robo a una estación de servicio en la comuna 1, exactamente en el sector del muelle. Gracias a la llamada de un ciudadano, el cual nos advierte de la presencia de dos sujetos que se encuentran en actitud sospechosa, allí rápidamente acude la patrulla del cuadrante, aprende a estas personas y verifica sus antecedentes. A este se le incauta un arma blanca del cual pretendía hurtar en una estación de servicios en la comuna 1. A uno de los involucrados se le fue dictada medida de aseguramiento y al otro, por ser menor de edad, se le hace un seguimiento especial por su condición. Al verificar los antecedentes de estos señores nos encontramos que primero no estaban con antecedentes pero sí la motocicleta se encuentra hurtada y se movilizan en una motocicleta hurtada el cual da el delito de receptación, por lo cual son aprendidos y dejados a disposición de autoridad competente. En otros hechos relacionados con hurto en el barrio El Campín es capturado otro hombre que minutos antes había robado computadores portátiles. Una vivienda a la cual la puerta está abierta, entra a la vivienda, saca dos elementos, dos computadores y sale de la vivienda huyendo. La comunidad advierte a la Policía Nacional de este hurto, inmediatamente la Policía del cuadrante procede a la captura. Este al verse, se dio cuenta que la policía lo estaba siguiendo en frente a la huyida pero es capturado por los policías del cuadrante. El detenido presentaba antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas de fuego. Vive la feria. Del 12 al 19 de junio Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. No se la pueden perder. Exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Recuerden que los están esperando en Expoeventos. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más información en enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Vive la feria. Nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Los esperamos en expoeventos del 12 al 19 de junio. Feria Agro Barranca Bermeja. Nuestra feria. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Emanuel, casa decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtienes los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Y a esta hora se encuentra en el set de Enlace Noticias la asesora de desarrollo socioeconómico, Francia Elena Álvarez, para explicar los alcances del nuevo decreto sobre territorialidad. Francia Elena, muy buenas tardes para usted. Bienvenida y en forma resumida, ¿cuáles son algunas de las características de esta normatividad? Buenas tardes, Yanis. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. El decreto 173 promulgado el día lunes 13 de junio por el señor alcalde, nos viene a modificar los procedimientos y requisitos que requiere el certificado de territorialidad. Dentro de los puntos importantes a destacar, se encuentra la ampliación de las actividades que el decreto nos trae, que es que se amplía a las actividades de gran infraestructura que lleguen a nuestra ciudad. También se plantea, al igual de eso, quedan las actividades de hidrocarburos y minero. Esta es la gran novedad del decreto. La otra novedad que tenemos muy importante es que se establecieron unos porcentajes de participación para que sea incluida nuestra mano de obra calificada en un 80% y la no calificada en un 100%. ¿Qué recomendaciones se le hace a la comunidad con relación a este nuevo decreto? La recomendación es, primero, leerlo, instruirnos sobre los requisitos que este decreto nos trae, que hubo modificación también en estos, y acudir a la Secretaría de Gobierno cualquier inquietud y no dejar para última hora los trámites que se requieren para obtenerlo con la nueva normatividad. Podríamos hablar de los requisitos que se necesitan para acceder ahora a este nuevo decreto. Además de esto, hablemos del cambio en el decreto que ya no va a ser físico, sino que tiene que ser todo por las redes sociales. Sí, en este momento, de pronto informar a la comunidad que de pronto vamos a tener ciertas dificultades o traumatismos por el trámite que va a ser electrónico. Estamos haciendo todas las gestiones con la Secretaría TIT para poder blindar este documento con todas las normas y procedimientos de seguridad informática para que no sea alterado. Entonces, muy posiblemente vamos a tener dificultades en la solicitud, pero eso va a ser transitorio, pensaría yo que en esta semana. El documento va a ser netamente electrónico, no va a poder pedir el empresario o si cualquier persona quiere consultar, si tú tienes el certificado legalmente obtenido, pues va a tener que consultar una página web que en próximos días vamos a estar informando al respecto. Dentro de los requisitos que me preguntabas, lo importante es que la persona que es nacida en Barranca Bermeja no va a tener que acudir a ningún otro trámite, a acreditar otro requisito, simplemente con su cédula, su registro civil de nacimiento lo obtendrá. También, para quien no es nacido en la ciudad, también tiene otras opciones. Hay ocho requisitos, entre los cuales puede cumplir mínimo tres de estos. Encontramos que tenga su cédula en Barranca Bermeja, se encuentre en el censo electoral de 2011 y para los jóvenes que tengan edades entre 18 y 24 años deben estar inscritos en el censo electoral, en el último censo electoral que es el del 2015, estar en el CISBEN mínimo un año de antelación a la solicitud del certificado, también puede acreditar estudios que se encuentran actualmente estudiando, dos años continuos o que la persona sea egresada. Igual sucede para los solicitantes que tienen hijos, también puedan acreditar esta condición de estudio, también dos años o que sean egresados. Y también tenemos que la persona acredite tener propiedad y estar en la base de datos de la oficina de Hacienda. Muy bien, Francia Elena Álvarez, ella es la asesora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de nuestra ciudad y en los próximos días estaremos ampliando mucho más esta información que como ven es extensa en el tema de estos cambios en el documento que hay que expedir sobre territorialidad. Y en su cuarto día avanza la Feria Agropecuaria Agroindustrial, se espera que en el resto de la tarde la llegada de los animales que participarán de la exposición bovina en Expo Eventos. Con la participación de más de 250 personas en cada una de las charlas académicas organizadores de Feria Agro, ya dan un balance positivo de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. La Feria arrancó con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, conferencias, para mañana tenemos toda la parte de palma, caucho, ovinos, producción de silo y apicultura. En Expo Eventos, donde se centra el desarrollo de la mayoría de las actividades establecidas en la programación, se espera la llegada en horas de la tarde de los animales que serán expuestos en la muestra bovina, uno de los eventos más esperados. A partir de mediodía en adelante esperamos la entrada de los animales para la exposición CEU Brahman Gear. Se resalta además la innovación de la exposición Gear, no vista en versiones anteriores de este magno evento, insignia para la ciudad y región. Bueno, hacemos una invitación muy especial a todo el pueblo barranqueño y del Magdalena Medio. Este año no se pueden perder Feria Agro, la versión número 51. Tenemos dentro del marco de las exposiciones la primera exposición Gear. Creo que es un logro muy importante para el sector agropecuario de nuestra ciudad, haber logrado que la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado CEU, Aso CEU, nos diera el aval para esta primera exposición Gear. Se sigue invitando a la comunidad de la ciudad y zonas aledañas para que participen masivamente de Feria Agro, al que le escasean tan solo cuatro días. Y en el centro de exposiciones Expo Eventos continúa Feria Agro en su versión número 51. Temas académicos se cumplen en seminarios programados por Fedagro. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, amplía esta información desde el lugar en donde se origina. Pedro, muy buenas tardes para usted. Bienvenido. Un atento y especial saludo compañero en estudio, si amable teleavidencia de enlaces y noticias. En la sede principal, el auditorio principal mejor de Expo Eventos, donde se desarrollan a esta hora conferencias importantes como la que dictará en los próximos minutos Jaime Alberto Moreno, a quien saludamos con las buenas tardes. Buenas tardes ya, doctor Jaime, ¿cuál va a ser su exposición? Muy buenas tardes para todos, toda la televidencia. Vamos a hacer una presentación de prospectiva territorial para el municipio de Barranca Bermeja, como una oportunidad de pensarnos y de darle viabilidad a nuestro municipio. Nos han hablado de temas de compensación que usted ha tramitado, especialmente por cuestiones de contaminación en el medio ambiente por parte de compañías petroleras. Llega Barranca Bermeja y todo el mundo está hablando del tema, a ver de qué forma usted podría vincularse a apoyar en estos temas. Bueno, hablar de temas de compensaciones y hablar del tema de daños ambientales, pues es un tema que exige tener mucha claridad técnica, científica, sobre las realidades y las consecuencias de actuaciones en el pasado. Sí, la intención es poder identificar las condiciones que tenemos hoy, lo que tiene hoy el municipio, derivado de actuaciones productivas en el pasado, y cómo eso se puede empezar a trabajar de alguna manera para, si bien no generar una recuperación, sí establecer condiciones ambientalmente más favorables que permitan darle un respiro al municipio y oportunidades de desarrollo distintas a la actividad productiva petrolera exclusivamente. Finalmente, usted me dice que ciudades pequeñas, la más contaminada en Colombia es Barranca Bermeja. Dentro de las ciudades pequeñas, los índices de contaminación atmosférica son significativamente altos en el municipio. Las fuentes móviles, como el tema industrial de fuentes fijas, pues es lógico que esté concentrado por la misma condición climática de Barranca Bermeja, pero por fuentes móviles, como el tema de las motos, los niveles de contaminación atmosférica ya son significativos, y hay algunas zonas de la ciudad donde los niveles de contaminación están casi sobre el umbral máximo permitido para tener una calidad de vida aceptable para la población. El experto que en breve minutos estará haciendo su exposición aquí en Expo Eventos, Jaime Alberto Moreno. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes por su información. Y en comunicado de prensa, Coro Magdalena afirmó que pese al cierre financiero, Nabelena ha cumplido con 10 de los 11 requisitos exigidos para terminar la etapa de preconstrucción del contrato de asociación público-privada para la recuperación del río Magdalena. Así se confirmó por medio del documento que ratifica que, a excepción del cierre financiero, indispensable para dar inicio a la etapa de construcción del proyecto de recuperación de la navegabilidad del afluente, Nabelena ha pasado 10 de los 11 requerimientos respectivos. Sin embargo, según explicó en el comunicado el ingeniero Paulino Galindo Yepes, jefe del equipo supervisor del contrato de APP, hasta tanto no se logre acreditar el cierre financiero que corresponde al undécimo requisito, no se podrá dar inicio a la próxima etapa del millonario proyecto. Al día de hoy, el asociado ha cumplido a cabalidad con la constitución del FIDE y comiso, la realización de aportes iniciales, la no objeción al plan de servicios provisionales, al programa de higiene y seguridad industrial, la apuesta del estudio y diseños, entrega del plan de adaptación a la guía ambiental paga, presentación de póliza de seguro todo riesgo de construcción y la certificación de movilización de equipos. El escrito termina destacando que, por medio de las labores adelantadas durante el periodo de preconstrucción, se ha permitido la movilización de un volumen de carga nunca antes visto en el río Magdalena, que en el pasado mes de mayo llegó a 337.903 toneladas de carga en comparación con 126.336 toneladas en el mismo mes del año pasado, un 150% más. La Secretaría Local de Salud convoca a la población vulnerable no asegurada en el sistema de salud a jornada de afiliación masiva este sábado en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. La jornada está dirigida a barranqueños que pertenecen a los niveles de CISBEN 1 y 2. Para el 18 de junio de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en jornada continua, se espera la llegada de por lo menos 1.500 personas que hoy no cuentan con ningún servicio de salud. Esta será la primera desvinculación adelantada en el 2016. Necesitamos que la comunidad se responsabilice y esas 1.500 personas que todavía tenemos en la base de datos identificadas como población pobre no asegurada, que como lo había dicho anteriormente, son todas las personas que están en los estratos unidos del CISBEN y que todavía no se han acercado a ninguna EPS para hacer efectiva su afiliación al Sistema General de Salud. Los beneficiarios interesados deberán pertenecer al nivel de CISBEN 1 y 2 y llevar al Coliseo Luis F. Castellanos el respectivo documento de identidad. Pues esta población nunca ha estado descubierta, el gobierno siempre ha destinado unos recursos para atender esta población, la cual se ha venido atendiendo en el hospital regional y en la S de Barranca Bermeja. Pero a partir de este año, esos recursos el gobierno nacional los está reduciendo porque la meta del gobierno es garantizar la afiliación del 100% de la población colombiana. Cuatro empresas prestadoras de salud como Nueva EPS y Café Salud subsidiadas, Comparta y Asmed Salud, están disponibles para vincular a la población vulnerable no asegurada del municipio. Tener el CISBEN en el nivel 1 y 2 y presentar su documento de identidad, eso es todo lo que tienen que... Lo pueden hacer en cualquier momento, pueden dirigirse... Barranca Bermeja tiene en este momento seis empresas, seis EPS subsidiadas, de las cuales cuatro están habilitadas para poder hacer afiliaciones al sistema. Entonces hay cuatro EPS subsidiadas a las cuales estos usuarios o estos barranqueños que tienen CISBEN 1 y 2 pueden acercarse con su documento de identidad. La convocatoria a esta jornada de afiliación la hace la Secretaría Local de Salud y quienes no puedan hacerlo este sábado 18 de junio deberán dirigirse luego a cada una de las EPS habilitadas. Y llegó el momento de continuar con información deportiva en enlace de noticias. Ya les está listo Luis Alfonso El Pocho Molina. Pocho, buenas tardes. Hola Yanic, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. Día de descanso en la Copa América, pero la información no se detiene. ¿Por qué? Porque mañana nuevamente regresa este certamen que cumple sus 100 años y que ya entra en su recta final, cuarto de final, primer partido, es el viernes el compromiso de la Selección Colombia. Información en minutos con Ariel Quiceno Mendoza desde territorio norteamericano. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Autoservicio La Quinta Rifo, un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En Crediaportes con Ultrasan tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carne siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Venga a San Autos S.A. hasta el 30 de junio. Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan. Visítenos. Libérese de las gafas y de los dentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 18 de junio. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón. Citas a los teléfonos 621-0211-320-236-1818 311-252-9822. Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años iluminando a Santander en la clínica Prodental Service tienes todos los motivos para sonreír nuestros convenios con la Policía Nacional Unipaz Unioriente y Nabelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque por compra de productos Gillette o Pantene participa en el sorteón de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta siempre te da más 12 del día a 33 minutos llega la información deportiva enlace de noticias pónganse cómodos esta es la información hablemos de Copa América ha finalizado la fase de grupos ya están los 8 clasificados 2 por el grupo A 2 por el grupo B 2 por el 6 2 por el D día de descanso pero ya preparándose las diferentes selecciones para lo que se viene la etapa de cuartos de final saludamos a esta hora del mediodía a nuestro compañero Ariel Quiseno Mendoza que sigue allí al lado de la selección colombiana que sigue que sigue esperando lo que es el encuentro del próximo viernes entre Colombia y el seleccionado peruano al parecer Colombia tendría dos novedades en el onceno titular que saltaría para enfrentar a los incas Colombia ve con mucho respeto al seleccionado peruano que viene sorprendiendo en la copa américa el hecho de eliminar a Brasil es un punto muy alto yo creo que la selección de Perú hoy en día ha demostrado que tiene un poderío importante es una selección que ha mejorado muchísimo con este nuevo cuerpo técnico y que hoy en día bueno eliminó uno de los favoritos en la copa los eliminó así que tienen todo el mérito uno de los referentes del equipo peruano es Paolo Guerrero Fabra seguramente tendrá la dura tarea de contenerlo es uno de los mejores mejores del mundo es un gran jugador que sin duda hay que tenerlo siempre reverenciado tenerlo muy cerca que no piense que no se gire y para eso tenemos muy buenos centrales que la verdad son capaces de poder hacer que no haga nada de esto la dura competencia y el ritmo que traen los jugadores se siente en la parte física Colombia no quiere pensar en esto creo que es un aspecto fundamental el tema del físico pero hoy en día los partidos se ganan muchas veces más en el aspecto mental yo creo que el que mejor esté preparado mentalmente para este partido sí que seguramente va a ser la diferencia pasan las horas y se acerca el día para conocer el semifinalista entre incas y cafeteros en la polideportiva del barrio Pueblo Nuevo ayer en horas de la noche fue inaugurado un torneo de microfútbol organizado por la policía nacional todos unidos por la paz así se denomina el torneo de microfútbol organizado por la policía nacional en convenio con el instituto del deporte local en la polideportiva del barrio Pueblo Nuevo se llevó a cabo la inauguración del certamen queremos vincular a los jóvenes que tienen problemas de drogadicción en estos espacios deportivos nos parece como policía nacional que es importante ocupar el espacio libre de estos jóvenes en entendido que pues estamos en un periodo vacacional y por qué no con esto que es el deporte el microfútbol que lo conocemos todos estos jóvenes vienen de barrios populares 12 equipos se inscribieron para participar en el campeonato son diferentes barrios escogimos aleatoriamente todos pues son con problemas de drogadicción estos muchachos y la finalidad es que ellos miren desde otra óptica estos espacios deportivos las canchas de micro los polideportivos los parques en la ciudad para que ellos aprovechen estos espacios también los profetas los terratenientes los cancheros la calle del bronce y los calidosos entre otros quintetos darán todo de sí para brindar el mejor espectáculo hay una premiación para ellos son uniformes para los cuatro primeros puestos también con unos bonos canjeables que se los vamos a entregar como premiación para el desarrollo del torneo también se utilizarán las canchas del barrio la esperanza y olaya herrera que bien mitad de semana y continúa avanza el torneo del corregimiento del llanito aquí está la programación que se va a jugar durante estos días que quedan de la semana laboral y durante el fin de semana desde este miércoles se cumplirá la próxima fecha del torneo de microfútbol Juan Torres en el corregimiento el llanito a las 7 de la noche se enfrentarán el combo de Edinson y el Guamo a las 7 y 45 de la noche está programado el juego entre los Reales y Campo Gala a las 8 y 30 de la noche Pénjamo enfrentará a los Alegrones a las 9 y 15 de la noche continúa la programación con el encuentro entre Nueva Generación y Tobar Fútbol Club y a las 10 de la noche cerrará la jornada el juego entre Combo de Marlon y Real Juventud la tabla de posiciones es liderada por el Combo de Marlon con 6 puntos hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos en el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos vive la feria nuestra feria del 12 al 19 de junio Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial que en su versión número 51 tiene exposición canina festival de la carne talleres académicos cabalgata ciclística y muchas actividades más nos esperamos en expoeventos del 12 al 19 de junio Feria Agro Barranca Bermeja nuestra feria vacaciones creativas de 13 al 15 de junio actividades para niños de 5 a 11 años aprende baile actuación y pintura en la escuela de arte las tablas contacto al 311 872 4240 Stornic Publicity señalización vial industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida lanzamiento colección verano 2016 un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder participación de casas mundiales artistas internacionales y mucho más informes 318 275 3356 industrias alumiaceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos estrene moto con Comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan motos vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey! ¡Cidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos ¡Visite nuestras oficinas! Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nos conocemos de toda la vida ¡Crecimos juntos! Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Y llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Miralla Salista Saranar Váez Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la Mira Inicio contándoles que de manera exitosa participó la familia Cumbiambera en el séptimo festival de danza del Porro Paleteado y el Fandango en Planeta Rica, Córdoba Gracias a su gran trayectoria la familia Cumbiambera tuvo el honor y la responsabilidad de darle apertura al séptimo festival de la danza del Porro Paleteado y el Fandango en Planeta Rica, Córdoba Hubo un éxito total ya que fuimos a representar nuestro territorio en aras de que ellos conocieran también nuestra idiosincrasia y lo que hoy en día nosotros realizamos a través de la cultura artística desde la danza que nosotros en estos momentos llevamos a cabo que es nuestra pollera colorada y por qué también no decir lo que aprendimos en la danza del Porro Paleteado y del Fandango en este municipio La familia Cumbiambera fue el único grupo participante por la tercera edad Tracción total nosotros también esperábamos encontrar grupos de nuestra categoría pero no lo encontramos y todo el municipio en cabeza también de su alcalde quedó asombrado de la participación de la familia Cumbiambera porque se desató un desenlace a nivel cronológico o sea no solamente eran los jóvenes ni los niños sino también de la participación de la memoria o sea que la memoria existe y como esta agrupación artística se mantiene en constante movimiento ya se prepara para participar en otros eventos nacionales nos llegó la invitación del festival de la danza del acuario del amor en Ayapel Córdoba pues eso se desata cada vez que abren el fe y la participación de nosotros ha sido también bastante ardua entre tanto la familia Cumbiambera continúa su preparación todos los días en el paseo de la cultura y este domingo se celebrará en Colombia el día del padre y aquí en nuestra sección en la mira les presentamos algunas opciones para que no se enqueden sin ofrecerle un buen detalle a papá el día del padre es una fecha conmemorativa en el cual se brinda homenaje a la paternidad responsable y amorosa en la mayor parte de los países de América Latina incluyendo Colombia se celebra el tercer domingo de junio durante esta fecha se acostumbra a regalar zapatos correas billeteras y camisas sin embargo cuando ya se han agotado los mismos regalos de siempre es hora de acudir a otras opciones como un desayuno sorpresa una ancheta de frutas o un libro de su escritor o tema favorito lo importante es brindarle atenciones especiales y consentirlo en su día y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento pero recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira que pasen feliz tarde y yo me despido como siempre chao chao gracias gracias Sara esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedir nos recuerden materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias feliz tarde para todos nos vemos a las 6 de la tarde y nos vemos a las 6 de la tarde y nos vemos a las 6 de la tarde y nos vemos a las 6 de la tarde